La verdad que fue un alto muy emotivo, multitudinario, donde se pusieron en claro las cosas que están destruyendo al país desde el punto de vista de las pymes, que fueron también mencionadas, fuimos invitados especiales. Realmente las pymes estamos pasando un momento muy difícil porque, como siempre decimos, nuestro destino viene atado al de los trabajadores. Si hay despido de los trabajadores, si hay caída del poder adquisitivo del salario, las pymes desaparecemos. Por lo tanto, nos pareció muy bueno el acto, muy tranquilo, en paz, con muy buenos discursos. Y bueno, esperemos que se vaya gestando la unidad que todos necesitamos, porque la columna vertebral de cualquier cambio es la clase trabajadora. Los mercados votan todos los días. Hoy es un hito en la historia de los trabajadores y del movimiento obrero. ¿Qué es lo que va a pasar mañana con los movimientos sociales y los trabajadores? Yo creo que es un momento en el que puede reestructurarse la columna vertebral del movimiento nacional y popular a partir de una nueva organización, una reunificación de la clase trabajadora que abarque tanto al sector público, al sector privado, como al sector de la economía popular. Por eso trabajamos nosotros desde que se fundó la CETEP en 2011 y por eso seguimos trabajando hoy. ¿El mensaje de los movimientos sociales al presidente hoy cuál es? No, que por favor deponga la actitud de soberbia, vuelva al camino de diálogo, que todos queremos transitar estos años en la Argentina en paz, respetando la democracia, pero no hambriendo al pueblo y permitiendo que nuestros compañeros la pasen mal. La última. El presidente le interrumpió que cambiemos, Mario Negri, dijo ayer de que todos aquellos que no tenían nada que ver con el sindicalismo estaban en una mera especulación electoral. También se habló sobre usted hace poco tiempo. ¿Qué le responde? Porque hay una frase que dice que, bueno, el ladrón mide a cada cual según su condición. Los que especulan todo el tiempo piensan que los demás especulamos todo el tiempo. Y la verdad es que nosotros no tenemos que mostrarle a ninguno de estos personajes lo que somos. Lo hacemos todos los días con nuestro compromiso y nuestro trabajo, que seguramente nos equivocamos y hacemos muchas cosas mal, pero el corazón lo tenemos donde decimos que está. Ya hubo cuatro movilizaciones masivas. ¿Usted cree que el gobierno tomó de vida cuenta en su momento de lo que le dijeron los trabajadores? El proyecto de reforma laboral duerme el sueño de los que no se despertan más. ¿Y mañana? Así que bueno, mañana vamos a sentarnos los que organizamos esto para crear una nueva organización conjunta entre el CTA, el CGT y los movimientos sociales y avanzar en profundizar la medida de fuerza. Pablo, se decía en un momento que Moyano utilizaba esta movilización como para tapar su situación judicial. Ah, bueno. Se quedó aclarado todo acá. No se mueven 400.000 personas porque vienen a defender que Moyano no le hagan un juicio. Acá la gente vino porque realmente confía en los dirigentes que hemos convocado, confía en que lo que estamos planteando es correcto y que también la defensa de los dirigentes que luchan está dentro de esto. ¿Ves un paro nacional? Sí, sí, lo veo y estoy empujando para que se construya para marzo. ¿Para marzo? Marzo, marzo. Mario Negri dijo que hay especulación electoral en este acto. Está loco. Mario Negri, igual que cualquier otro de los gobiernos, cada vez que hay una medida de los trabajadores, ven fantasma por todos lados. Son antidemocráticos porque si hay un artículo de la Constitución que dice que tenemos derecho a ejercer la protesta, ¿por qué cada vez que salimos a protestar hacen tanto escándalo? La verdad que no, no se entiende por qué son tan antidemocráticos y no aceptan que hay una gran cantidad o la mayoría de los trabajadores y de los movimientos sociales, estamos en contra de esta política económica que nos hambrean, que nos llevan a la pérdida del poder adquisitivo, que nos llevan a no tener perspectiva para nuestros hijos.